¡No te vas a dejar! ¡Me aprietas y me cortas la circulación, idiota! ¡Idiota! ¡Maldito! ¡No te vas a dejar! ¡No te vas a dejar! ¡Ya me! ¡Ya me dientes! ¡No tan duro, imbécil! ¡Muna! ¡Shiatsu! ¡Fuey niño! ¡Echo va! ¡Data! ¡Wango chile y wutikawa! ¡Awa! ¡Awa! ¡Aa na na na! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¿Qué están haciendo aquí? ¡Tiene manos! ¡No mientas! ¡Y dejó ciega a Jamie Lee Curtis! ¡No del todo! ¡Demian pisó una mina vieja! ¡Ay Dios, gracias! ¡Venimos a sacar a Speedman! ¡Guachi! ¡Lor! ¡Zuta! ¡Oponda! ¡Zanpa! ¡Mijitse Dama! ¡Bubler! ¡Yahu! ¡Zemba se ya! ¡Guagobicu! ¡Bichiche Papagua! ¡Zupa! ¡Tacha! ¡Panum chigua! ¡Wen tachachú! ¡Ahhh! 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 ¡Tengo suficiente aquí como para el día de la maldita independencia! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Foy one low! ¡Y siembro plomos, desgraciados! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Baja la cabeza! ¡Deja la cabeza pegada al suelo! ¡No se muevan, o mato a su jefecito! ¡Exacto! Este es ahora nuestro programa JP